Desde el lunes 10 de agosto inició la jornada de desinfección de las instalaciones del organismo legislativo, acciones que garantizan espacios sin focos de infección para no detener el trabajo legislativo. Como parte del nuevo protocolo sanitario, se realizó una jornada de hisopados para los trabajadores y diputados de este alto organismo de Estado para constatar el estado de salud de todos. Este protocolo propuesto por la Junta Directiva y aprobado en la instancia de jefes de bloque ha permitido detectar nuevos casos positivos de COVID-19 y darles un tratamiento adecuado. Al llamado acudieron más de 1.300 trabajadores que de una forma coordinada se presentaron para realizar la prueba bajo todos los cuidados necesarios. Ambas jornadas estuvieron bajo la supervisión de las autoridades del Congreso. La primera vicepresidente del Congreso, diputada Sofía Hernández, destacó. Nuestra idea es poder brindarle una mejor atención a la población guatemalteca, cuidándole la seguridad y también la salud, que es lo más importante para nosotros, porque no podemos ser entes contaminadores, ya que acá viene mucha población de los diferentes puntos del país a solicitar apoyo en cuanto a fiscalización, en cuanto a intermediación. Y por lo que necesitamos es que el Congreso de la República, en la medida de lo posible, tenga las medidas sanitarias para proteger la salud de los guatemaltecos y guatemaltecas. Además, la primera vicepresidente del Congreso informó que esta jornada de desinfección y toma de hisopados se evaluará para fortalecer aún más los protocolos que desde marzo se han implementado y que han permitido mitigar los efectos del virus y darle efectiva continuidad al trabajo legislativo en beneficio de todos los guatemaltecos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.